Gabriel Marcelo Ramírez, soy el comisario aquí del Tambor. Sí, pues a mí me da un gusto tener al presidente aquí y a nuestro amigo Juan, que se preocupan por la gente de la sierra, que llegan hasta aquí a nuestro lugar, a nuestra comunidad a visitarnos. Y yo les agradezco a ellos que nos están visitando aquí en estos momentos, están con nosotros y les doy gracias a ellos y también les espero que nos echen la mano en lo que puedan, que yo veo que sí nos están tomando importancia, nos dan un lugar también. Y sobre todo les doy muchas gracias a ellos. Pues ahorita, gracias a Dios, la carretera ya viene a medio tramo de aquí del Tambor al Edén, ya viene ya por unos 3, 4 días, esperemos en Dios que ya llegue hasta aquí, para poder tener comunicación ya también, para ir para comprar nuestros encargos, apoyar, bajar, ya por nuestros víveres pues también. Aquí no tienen luz. No, aquí no tenemos luz. Pues sí, dice que ya en este año, a ver si lo meten ya, pues esperemos que sí, que no se atraviesen otras cosas, que todo funcione bien, vaya bien en marcha. Mientras, la propuesta de ellos es comprar plantas de luz o generadores. Pues sí, dice que podemos dar una parte de nosotros y ellos nos dan la otra parte, o sea, ellos ponen la mitad y nosotros ponemos la mitad y nosotros con eso nos sentimos más que contentos, porque pues no hay luz. Al 100% pues la gente no valora eso, ahora se pretende dar el 50% el beneficiario y el 50% el gobierno, ¿cómo ves? Pues no, pues a mí me parece una idea súper bien, o sea, pues yo por ese lado también me siento contento, porque pues ya no pondría uno todo pues, ahora sí todo lo que cueste, lo que cuesta pues el producto pues. ¿Te ahorrarías ese dinero para tu familia? Sí, pues ya eso me lo ahorraría yo ya para mi familia, para mis niños. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más, es pues que nuestro presidente se siga preocupando por nosotros, que aquí estamos nosotros echándole ganas y cuando él guste visitarnos, aquí estamos para lo que él le ofrezca.